El evento íntegramente fiscalizado por la Federación Argentina de Nuevo, la cual sentimos para estimar las siguientes autoridades. El al-Jurado de México, el señor Carlos Micheca, el señor Arturo Micheca, y el señor Juan Carlos Padirelli, que da ánimo el señor Arturo Micheca, el presidente del Senado del Senador Oscar Fernández, el fiscal general, el señor Oscar C.B. Conocemos los poseadores, Rincón Azul, ¡Dalínez Luis de Capa! ¡Aquipuló la balanza 70 kilos 900 gramos! ¡7 kilos 900! ¡Aquipuló la balanza 70! ¡Aquipuló la balanza 70 A su sola balanza, 71 kilos con 200 gramos, 7, 1, 800. Serán 3 rounds de 3 minutos por 1 de descanso. A su sola balanza, 71 kilos con 200 gramos, 7, 1, 800. A su sola balanza, 71 kilos con 200 gramos, 7, 1, 800. A su sola balanza, 71 kilos con 200 gramos, 7, 1, 800. A su sola balanza, 72 kilos con 200 gramos, 7, 1, 800. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video!